Hola, soy Enrique Barbachano Rodríguez, soy médico internista e infectólogo. En este caso nos estamos enfrentando contra uno de los peores desafíos que he tenido en mi tiempo de ser infectólogo. Entonces, como médico infectólogo, tenemos que especificar el tipo de agente que nos ofende. En este caso es un virus, pero que tristemente se ha diseminado mucho y ha sido de muy difícil control en todo el mundo. Yo en lo personal pienso que el virus es sumamente malo y sumamente engañoso. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras enfermedades, este virus, cuando entra a tu cuerpo y se empieza a replicar, inhibe tu defensa, tus sistemas de defensa. Y entonces al no defenderte, tú no produces cuadro clínico. De hecho, algunas personas empiezan a sentir algún dolor de garganta o una molestia y a los días se sienten bien. Y entonces esas personas piensan, no, yo tuve un dolor de garganta, ya no pasa nada. Asisten a los sitios donde están sus amigos o sus familias y ellos ya son personas que tienen al virus, pero que lo están replicando y que factiblemente pueden tardar en promedio de dos a diez días, siete días en promedio para presentar los síntomas. Ese es el problema del virus. Por eso no ha sido posible que los sistemas de salud o controlen en el mundo. Por ejemplo, cuando viene una infección como influenza, te da el virus de influenza, lo adquieres y rápidamente presentas los síntomas. Entonces este virus, a diferencia de los otros que les comento, entra a ti, se empieza a replicar, pero inhibe tu sistema de defensa y tú pareces no sentirte nada. Los datos clínicos que presentan la gente, que todos conocemos como dolor de garganta, fiebre, tos, pérdida de apetito, todo eso, son producto de tu respuesta inmune. De hecho, nosotros cuando vemos a un niño con fiebre, decimos ese niño está enfermo, ¿sí? El problema de este virus para su control es que en las fases iniciales no se presenta. Hoy se sabe que el virus tiene la capacidad de frenar la respuesta hormonal. Entonces este virus te la frena por unos 5 a 7 días y tú estás en ese tiempo sin ningún síntoma, pero estás transmitiendo la infección. Por eso ese es un reto importantísimo a todos los sistemas de salud del mundo. Porque si la gente presentara el cuadro clínico florido desde el inicio, rápidamente buscabas a esa persona, lo podías detectar, se llama detección del caso y hacías protección a todas las personas que lo rodearon. Pero imagínate un paciente que tiene un proceso, que nomás le dolió la gargantita y al otro día se siente bien y dice, yo ya me curé. No, esa persona puede tener. No debemos caer en el exceso del pánico. Me dio la garganta, tengo coronavirus, ¿no? Tampoco. Pero sí debemos tener cualquier dato que simule sobre todo una enfermedad como esta. Precisamente el SARS-CoV, ¿sí? Te da unos datos, ¿sí? Y te sientes bien unos días. Y en la segunda o tercera semana viene la fase de clínica donde toda la gente empieza a tener, bueno, no toda la gente, un porcentaje alto tiene síntomas. Todavía peor, 80% de la población tiene cuadros asintomáticos o de muy pocos síntomas, pero son capaces de transmitir la infección. Entonces, uno piensa que solamente se va a infectar de personas que tienen síntomas y eso es un error. Puede ser, dice, va a ir una chica a cenar, puede ir a un familiar, todos nos sentimos bien, vamos, no nos va a pasar nada. No, el problema es precisamente que de gente asintomática se infectan las personas también en el mundo. El 80% de las infecciones, ¿sí?, se han presentado, ¿sí?, de personas que tienen síntomas leves o moderados, ¿sí? Pero un porcentaje muy alto no se sabe ni de dónde se infectaron. Otro tema muy importante a destacar es que, ¿qué tratamientos tenemos para el SARS-CoV-2? Pues en realidad no hay nada, ¿sí? O sea, hay tratamientos para frenar lo que el virus hace en tu cuerpo y medio te responden, ¿sí? Pero cuando no hay tratamientos, ¿qué debe hacer la gente? Lo que debemos hacer es ser responsables, no tener miedo, sino ser responsables es diferente. Tener miedo es meterte a un cuarto y resignarte a que te mueras de lo que sea, ¿sí? No, la responsabilidad es que si tú no tienes un tratamiento para un bicho que es invisible a tus ojos, ¿sí?, y que además la persona puede estar asintomática e infectarte, es, ¿ok?, tener una distancia donde los virus no te alcancen. Y a eso se le ha llamado por los gobiernos en el mundo, las sanas distancias, que es muy buena para evitar que por gotas grandes te infectes. Las gotas grandes caen, ¿sí? Pero se sabe recientemente que el virus también se produce, al mismo tiempo que una persona produce gotas grandes, también produce gotas muy pequeñitas. Esas gotas pequeñitas se llaman aerosoles y son las que cobran hoy lo más importante de la transmisión, parte importantísima de la transmisión, los aerosoles. Esos aerosoles duran en el espacio flotando horas, ¿sí? Y en los espacios cerrados, ¿sí?, es donde se genera la mayor transmisión de COVID en el mundo, ¿sí? Entonces, si tú no conoces al virus, o sea, si tú no tienes ninguna idea de esto, pues no te proteges. Pero es obligatorio que la gente sepa que es un virus invisible. Segundo, que puede proceder de una persona que no tiene síntomas. Tercer lugar, entonces, si no hay tratamiento, ¿qué debes hacer? Cubrebocas. Este, un cubrebocas, cualquier cubrebocas hace que la gente tenga menos probabilidad de que el virus se entre a ti, ¿sí? Y además es una medida de civismo y de empatía. Entonces, vamos a usar el cubrebocas, primera medida. ¿Por qué? Es una barrera tan sencilla. Los que digan que el cubrebocas no funciona, está mal. Nos están diciendo cosas que no son. Mucha gente dice, tengo derecho a no usar el cubrebocas. Bueno, tu derecho termina cuando puedes afectarme a mí. Entonces, ahí pierdes tú ya tu derecho. Ese es uno. Entonces, el cubrebocas. Yo diría que si nosotros en México usáramos, o sea, una meta de que todos usen cubrebocas, bajaríamos muchísimo la carga de enfermos, ¿sí? Y la carga sanitaria, ¿sí? A nuestro sistema de salud que está, pues, como todos sabemos, en situaciones deplorables económicamente hablando. Entonces, debemos ser consecuentes con el sistema de salud que tenemos, que es pobre, y tenemos que ayudarlo. ¿Cómo? Cubrebocas. Debemos tener una cultura de civismo real, como pueblo mexicano. Entonces, tenemos que guardar, les digo yo, usar el cubrebocas, guardar las sanas distancias y estar en lugares bien ventilados. Porque hoy la gente está esperando, no, con la vacuna yo la vamos a hacer. La vacuna, de aquí a que tengan las fases de la vacuna, están en fase 3. Ahorita estás viendo si son efectivas, qué dosis será la ideal y qué efectos secundarios tendrás. Pero las vacunas cuestan mucho. Entonces, la gente se está esperanzando mucho en una vacuna. Pues, mientras no haya vacuna, ¿qué vacuna tenemos? El cubrebocas, sí. Las distancias adecuadas y evitar estar cerca de donde está la gente enferma. O sea, evitar todas las reuniones innecesarias. Ya todos en este momento conocemos muertes de personas que hemos conocido. Ya el que diga que no conoce a esto, pues está fuera de la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!